Tiempo para tomar esa visión del mercado y esta mañana nos acompaña en VIA Online Fernando Romero, Portfolio Manager en Abaco Capital Asset Management. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, también nos acompaña Pablo Tellería, relación con inversores en Invesme. Pablo, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, por comenzar, como siempre, esa mirada al momento, el momentum. Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Pablo? No sé si me escucha Pablo. Bueno, Fernando. Sí, bueno, mira, a ver, por un lado es evidente que la escalada bélica que hay ahora mismo entre Irán... Estoy escuchando, sí, sí. ¿Me escuchas Pablo? Sí, 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 te estoy escuchando. Sí, sí, vale, perfecto, ahora. Estupendo, disculpa, que se había quedado congelada la... Pues comentaba esto, que en principio esta escalada que hay entre Irán e Israel indudablemente influye significativamente en el panorama global. Esta tensión, además, en Oriente Medio está provocando fluctuaciones en el precio del petróleo, lo que podría aumentar la inflación si los precios continúan en una tendencia alcista, los precios del petróleo. En cuanto a los mercados, esta semana evidentemente ha sido protagonista las acciones chinas debido a ese repunte tan significativo que tuvieron. Se trató de una subida importante impulsada por la reacción de los inversores a las nuevas medidas de estímulos que anunció el gobierno chino. Y si China, junto con los mercados emergentes en general, continúa mostrando esos rendimientos altos en sus índices, un factor clave es asegurarnos o estar revisando que esa valoración en el mercado esté respaldada por ganancias y por ganancias sostenidas en el tiempo. No olvidemos que las valoraciones que da el mercado en un momento puntual por sí solas no son suficientes y por detrás no están acompañadas de resultados sólidos o de un crecimiento sostenible en cuanto a las ganancias. Y por otro lado, ya poniendo la mirada en el mercado americano, el enfriamiento del mercado laboral sigue siendo preocupante o sigue siendo una de las preocupaciones para la Reserva General. Y en este sentido, mañana tendremos datos del mercado laboral. Fernando, ¿cómo lo veis? Sí, un poco parecido. En general, la mayoría de índices y de mercados han seguido con la misma sintonía. Lo que llevamos de año está siendo un año muy positivo para la bolsa americana, para las bolsas europeas. Y yo lo que recalcaría de las últimas semanas, quizás después de estas bajadas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, algo más acentuadas de lo que el mercado se esperaba, era lo que comentaba Pablo de este repunto de la bolsa china y también algunas bolsas emergentes que lo empiezan a hacer bien. Creemos que estamos en un contexto en el cual las discrepancias o las diferencias de valoraciones entre la bolsa americana y la bolsa del resto del mundo están prácticamente en máximos históricos. Y aunque todavía es pronto para anticipar una reversión o una vuelta a la media de las valoraciones de compañía en estas diferentes geografías, sí que parece, históricamente así ha sido, que las bajadas de tipos de interés de continuar esta senda que el mercado ya espera para los próximos trimestres, pues quizás podría ser un catalizador para estos segmentos del mercado que llevan ya unos cuantos años olvidados, sobre todo desde el 2022 cuando se empezaron a subir de forma agresiva los tipos de interés. En este escenario, sin lugar a dudas, estamos, como señalabais los dos, ¿no? Bancos centrales y ese informe de empleo mañana, día grande para ese doble mandato de la FED, porque el 5 de agosto nos llegaba el susto con el informe de empleo el mes pasado. Fue mucho más relajado y el discurso de Powell convenció de que esos 50 puntos básicos no es porque lleguen tarde, por una situación de riesgo de recesión y ahora habla de que ese ritmo de las bajadas va a ser más sosegado. ¿Qué expectativas tenéis en estos momentos de cara a lo que puede hacer la FED en los próximos movimientos? Y como veis, a la economía americana a la hora de ver hasta cuántos son necesarios y a qué ritmo son recortes. Fernando, desde Abaco Capital. No, nosotros lo que vemos es que la economía americana claramente se está enfriando, ¿no? Ha estado muy sostenida durante los últimos 18 o 24 meses por los fuertes déficits, pero ahora ya sí estamos viendo una clara desaceleración, ¿no? Al fin y al cabo, los tipos de interés reales que tenemos en este momento son muy positivos, ¿no? Cuando venimos de una década prácticamente después de la crisis financiera hasta un poco después del COVID con tipos de interés reales muy negativos, ahora es que son muy positivos. Eso claramente pues está empezando a verse reflejado en la propia economía. Y creemos que aunque se empiecen a bajar tipos ahora, ya han comenzado en septiembre, los efectos de estas bajadas de tipos de interés tardarán en tener un efecto en lo que es la economía real, ¿no? Con lo cual creemos que es muy probable que sigamos viendo una economía americana que se va debilitando tanto en los datos de desempleo en los próximos 9-12 meses como en la propia actividad económica, ¿no? Y esto, junto con una inflación que parece que está algo más controlada o algo más cerca del objetivo, pues creemos que va a dar pie a las bajadas de tipos de interés. Es complicado saber hasta dónde, ¿no? Y cuándo, pero sí que parece que la tendencia claramente es que en los próximos 9-12 meses pues veremos más recortes de tipos, ¿no? Pablo. Claro, sí, y además recordemos que esta bajada de 50 puntos, si bien es cierto que venía precedida de mucha incertidumbre porque nadie tenía claro si finalmente comenzaría esta bajada de ciclos con un recorte de un cuarto de punto o de medio punto, al final tampoco acabó sorprendiendo a mucha gente porque Powell en el discurso urgente que hizo en Jackson Hole ya dejó claro que le preocupaba mucho el tema del mercado laboral, incluso por encima del crecimiento, incluso por encima de la volatilidad que pudiera haber en el mercado financiero, tenía esta otra pata, ¿no? El tema de la fortaleza del mercado laboral era algo que preocupaba, se estaba evitando, los indicadores que teníamos indicaban un claro enfriamiento en el mercado y así que la FED inició de manera bastante decisiva esa política de recortes. La próxima será el 7 de noviembre. Por ahora el mercado espera un recorte más moderado, en torno a 25 puntos básicos, pero la gran pregunta será si Powell seguirá sintiendo esa misma urgencia que declaró en Jackson Hole respecto al mercado laboral. En ese sentido, mañana comenzaremos a tener respuestas. Ajá. Pues pendientes, por tanto, de mañana. Perdónadme, tenemos que terminar este tiempo de momento. Un Pablo Tellería de Invesme, Fernando Romero de Abaco Capitalas y Manasme. Gracias a los dos. Feli Jornada, Feli Negocio. Muchísimas gracias. Gracias.